Me duele verla sufrir. ¿Te das cuenta? El amor me tenía engañada. Me hizo pensar que yo podía estar al lado de ese bandido, de ese hombre perseguido por la justicia. Pero Gabriel y yo somos de dos mundos muy diferentes. Lo amo, Xochitl. Lo amo con todo mi corazón. Pero la vida que él me ofrece no es la que yo quiero vivir. Pensar que me di cuenta hasta que ve a mi hermano a punto de morirse. Todo esto, por terrible que parezca, nos ha servido para recapacitar. Se ve que Camila ya abrió los ojos. Anoche estuvimos hablando del asunto y creo que le quedó claro cuáles son sus intereses. Con permiso. ¿Terminaste de desayunar? No tengo apetito. ¿Y cómo se portó Camila en mi ausencia, Ophelia? ¿Tomó sus medicinas? ¿Estuvo tranquila? Sí, bueno, claro que tomó sus medicinas y yo la vi bastante bien, tranquila, contenta. ¿Cómo la viste tú, Esperanza? Sí, muy bien. Ah, va a estar mejor. Todos vamos a estar mejor en esta casa de ahora en adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Venimos a saber cómo se encuentra Andrés. Sigue igual, sin reaccionar. ¿Y a ti, Emilio? ¿Qué te pasó? Fueron los plateados. Esperanza. Esperanza. ¿No te dije que no se menciona más esa gente en esta casa? No sé qué pensar. Me gustaría creer en ustedes, pero ahorita mi cabeza está llena de cosas que yo mismo sé cómo desenredar. Leonardo, nosotros siempre te hemos hablado con la verdad. ¿Cómo sé cuál es la verdad, Jimena? Es que este si no nos crea ahora, menos nos va a creer después. Pues, tienes que tomar una decisión, Leonardo. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Pero ahorita no puedo pensar en otra cosa. Lo único que sé es que me quiero salir de aquí. Voy por él. Déjalo solo. Me parece muy bien lo que vas a hacer ahora, Emilio. Te aplaudo como te aplaudí antes en la junta con los hacendados. Hay que acabar de una vez por todas con esos desgraciados. Además, quería hablar contigo, Emilio. Es muy importante. Se trata de Sebastián Campuzano. Vamos a mi despacho. Vamos. ¿Decidiste algo? ¿Decidir? ¿Tú crees que decidimos algo en esta vida, Gabriel? ¿Acaso tú decidiste el tipo de vida que llevas? Sí. Pero no tuve de otra. ¿Sabes una cosa? Yo no escogí a mi familia. Sin embargo, los quiero. Tienes una idea de cuánto los quiero. En cambio, sí escogí a los plateados. Mira que me ha costado trabajo ganarme su confianza. Ya no digamos su cariño. Prácticamente cambié a mi familia por ustedes, Gabriel. Ya no sé si tomé la decisión correcta. No sé que tu papá mató a mi abuelo. Eso nos haría familias enemigas, ¿no? Eso no es verdad. ¿Cómo lo sabes? Yo no puedo asegurarlo. Como tampoco puedo asegurar que tu padre haya hecho eso. Por eso estoy aquí. Preguntándome qué sentido tiene todo esto, si es que lo tiene. Hay algo que yo sí sé. Que mi padre no es un asesino. Y tarde o temprano voy a descubrir la verdad. Era en el marco. Yo no escogí que asesinar a mi padre injustamente. Pero enmascararme para descubrir la verdad. Seguir sus enseñanzas. Sus ideales. Ser un hombre justo, íntegro. Eso sí lo escogí yo. Voy a prepararle algo de comer, niña Camila. No, Xochitl. No hace falta. Gracias. ¿Cómo no? Usted tiene que comer algo. Aunque sea un caldito. Voy por él. Camila. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás segura que estás bien? ¿Sí? ¿Por qué lo preguntas? Bueno, porque... Emilio llegó esta mañana y nos dijo que... A partir de hoy... Las cosas iban a cambiar en esta casa. Que a partir de hoy... Ustedes iban a ser pareja. Como él siempre quiso. ¿Eso dijo? Sí. ¿Eso... ¿Significa algo? ¿Algo ya pasó entre ustedes? Pues... No ha pasado... Nada especial. Emilio y yo somos marido y mujer, Luciana. Es lógico que después de lo que le pasó a Andrés... Y de lo que le pasó a él... Pues quiera que las cosas cambien entre nosotros. ¿No? Oye... ¿Para qué le pasó? ¡Gracias!